hola qué tal a todos en este vídeo aprenderemos a hacer el color turquesa el verde turquesa el azul turquesa veremos cómo podemos purecerlo y cómo aclararlo y llevarlo a un tono de agua amarillo bueno entonces veamos cómo podemos crear el color turquesa bueno entonces para hacer nuestro color turquesa aquí tenemos los colores que vamos a necesitar que son el azul el amarillo y el blanco después le diré otro color que también podemos utilizar y haremos una demostración pero por ahora lo haremos con esto para hacerlo más fácil primero vamos a hacer un color básico que nos servirá como punto de partida para hacer los diferentes tonos de turquesa entonces para empezar tomamos un poquito de azul por aquí y le agregamos el amarillo y empezamos a mezclar y nos tiene que quedar como resultado un azul verdoso nos agregamos un poquito más de amarillo y así vamos creando nuestra mezcla si vemos que nuestra mezcla nos está quedando muy verdosa le echamos un poquito más de azul y si vemos que nos está quedando muy azulada le echamos un poquito más de amarillo entonces como estamos haciendo un turquesa azulado le agregamos más azul entonces ponemos un poquito de esta mezcla por aquí y un poquito de esta mezcla por acá ahora para aclarar nuestra mezcla tomamos un poquito de blanco y vamos haciendo un tono más claro nuestro color turquesa y así vamos creando una gama de valores tonales de nuestro turquesa azulado partiendo de esta mezcla básica que tenemos es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es agregarle blanco para ir aclarando esta escala de valores que estamos haciendo aquí nos puede servir para pintar una marina nos puede servir para pintar un cielo y conseguir los diferentes contrastes ahora para crear el verde turquesa aclararemos nuestra mezcla básica que tenemos aquí ya con amarillo y con blanco vamos regulando el tono si vemos que nos está quedando demasiado verdoso entonces le ponemos un poquito más de azul y si vemos que nos queda muy azulado entonces lo regulamos con un poquito de amarillo y para aclararla tomamos un poquito de blanco y así también vamos obteniendo una gama de valores tonales con nuestro verde turquesa en esta mezcla hay que tener mucho cuidado con el color amarillo porque el color amarillo es un color muy potente y si le agregamos demasiado entonces nos va a quedar muy verdoso entonces vamos agregando el amarillo muy poco a poco así como le agregamos el blanco otra forma de conseguir el color turquesa es sustituir el color amarillo por el color verde y el procedimiento que hacemos es igual que el anterior tomamos un poquito de azul y lo mezclamos con el verde entonces aquí tenemos un tono turquesa oscuro y de la misma forma si lo queremos más verdoso le ponemos más verde y si lo queremos más azulado tomamos un poquito más de azul y para aclararla tomamos blanco y de la misma forma vamos obteniendo la misma gama de valores tonales de turquesa como les había dicho estos tonos nos sirven mucho para pintar marinas para pintar cielos y sus contrastes harán que el espectador tenga satisfacción al mirar nuestro cuadro pues aquí tenemos entonces nuestros tres tonos de turquesa tenemos el turquesa azulado tenemos nuestro turquesa verdoso y nuestro turquesa que lo hemos creado con azul y con verde entonces hemos utilizado blanco, amarillo, azul y el verde que hemos añadido muchas gracias y espero que les sirva a todos el vídeo ¡Gracias!